Con la participación de la Universidad Nacional de Colombia se dio inicio a la Feria Internacional del Libro de Cali 2017, un evento que será abierto al público hasta el próximo 22 de octubre en la capital del Valle del Cauca. La editorial de la UN participa con 194 títulos y 861 ejemplares, entre los cuales están los libros de la colección Pacífico, coordinada desde la sede Palmira. Es muy importante que la Universidad Nacional haga presencia en las diferentes regiones del país, en este caso particular en esta Feria del Libro de Cali, pues hacemos presencia en forma particular desde la sede Palmira. Básicamente buscamos la proyección social institucional y entonces llegar a la sociedad básicamente que conozca los esfuerzos que está realizando en este momento la Universidad Nacional por generar conocimiento y difundirlo a través de las publicaciones que normalmente realiza. La Feria Internacional del Libro de Cali 2017 nace con el propósito de ampliar la oferta bibliográfica para la ciudad y sus visitantes. Hoy 12 de octubre se abre al público la Feria Internacional del Libro de Cali en su versión 2017 con Jorge Isaacs como invitado de honor. La feria tiene lugar en el Boulevard del Río con entrada libre y gratuita para todo tipo de públicos. Nuestro invitado de honor es una buena forma de celebrar para el público de Cali y toda la región pacífico de Colombia el sesquicentenario de publicación de María. Tenemos 150 invitados, tenemos cuatro auditorios, tenemos 64 expositores, una oferta bibliográfica muy amplia. La feria prácticamente se duplica frente a su versión anterior y esto se debe en gran medida a una demanda de público, lo cual es muy halagüeño para la organización. A través de la participación en la Feria Internacional del Libro de Cali 2017, la editorial UN reitera su compromiso de hacer presencia en las regiones de influencia de sus sedes. Yo creo que el catálogo de la Universidad Nacional de Colombia es el catálogo más importante en el ámbito de las universidades públicas colombianas por su trayectoria, por su contenido y para nosotros es fundamental que esté aquí. Uno de los propósitos de la feria es ampliar la oferta bibliográfica para el público de la ciudad y todos los demás visitantes. Ya estuvimos este año en dos ferias, como fue Manizales y Medellín y ahorita estamos haciendo presencia en la Feria del Libro de Cali, donde podemos encontrar libros de medicina, podemos encontrar libros de ciencias exactas como biología, química, matemáticas, ingeniería, también de ciencias humanas, de derecho y también de ciencias agronómicas. La idea es que todos puedan venir y disfrutarlo, que sea una fiesta de libros, una fiesta de letras, que haya la posibilidad de encontrar gozo y placer en infinidad de libros, lecturas y autores desde el 12 hasta el 22 de octubre. El stand de la UN estará ubicado en el pabellón 11, en el Boulevard del Río de la ciudad de Cali. Con la cámara de Jesús Guevara, informó para la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia, Laura Fuertes. ¡Gracias!